buenas tardes la materia sistemas operativos 3 se trata básicamente de los sistemas operativos en paralelo de los procesadores que tienen multinúcleo y de los sistemas operativos que operan en red que pueden cooperar para hacer más ágil los cálculos y los procesos como así también tener servicios de alta disponibilidad para garantizar fallos y poder reaccionar si es que ocurren esos fallos es decir garantizar que los sistemas estén disponibles en cada momento bienvenida a introducción al curso la materia sistemas operativos 3 docente Walter Scurra y ahí tienen el correo por si quieran consultar alguna cuestión en particular la parte 1 introducción el concepto de arquitecturas paralelas diferencias básicas entre arquitectura simple y paralela utilización comercial y prácticas objetivos y alcances de la cátedra procesamiento de conceptos básicos un hito de computación la arquitectura de von neumann el concepto de almacenamiento de datos e instrucciones en memoria estructura y función de la cpu requisitos de la cpu componentes de la cpu lógica de la cpu y sus buses el sistema las instrucciones el ciclo de instrucciones captación ejecución ciclo de trabajo con interrupciones diagramas de estados de los ciclos de instrucciones flujos de datos segmentados de instrucciones estrategia de segmentación de causas efectos de bifurcación condicional presentaciones de causas segmentadas tratamiento de saltos predicción de saltos es decir todo lo que conlleva a la primera parte de la materia vamos a ver en estas dos tres clases entre ellas vamos a ver conceptos de lo que es arquitectura paralela sus utilizaciones la arquitectura de von neumann y la cpu y cómo se interrelaciona la cpu con los otros elementos dentro de la computadora desde el punto de vista de las funciones en paralelo la arquitectura paralela o de líneas paralelas pipeline es una técnica en la que se descompone un proceso secuencial en sus operaciones y cada subproceso se ejecuta en un segmento dedicado especial que opera en forma concurrente con los otros segmentos se puede ver en el gráfico que una cpu que ejecuta tres procesos básicamente teniendo otra cpu se puede derivar a cada cpu un trabajo o proceso en particular de esto se trata la materia de que una cpu que ejecuta un montón de tareas pueda realizarse en forma paralela para ello necesitamos tener optimizaciones computacionales las optimizaciones computacionales pueden ser uno por rapidez o byte time estamos llegando al límite es decir que actualmente la rapidez se logra pero tiene ciertos problemas como que se calientan los procesadores es decir que la tecnología está llegando al límite y el otro es el tamaño de la memoria o byte side como hoy en día existen discos duros que manejan teras de información o memorias RAM que igualmente manejan gigas de información entonces el problema de la memoria se puede despreciar y nos quedamos con la parte de rapidez o byte time para ello necesitamos optimizar las operaciones de código que son redundantes y mejorar los procesadores procesadores mejorados para el caso de los algoritmos redundantes o código redundante básicamente una de las fases de los compiladores es producir las reducciones de códigos que así como lo dice su nombre que son redundantes en el ejemplo de un algoritmo a es igual a a más 1 b es igual a a menos 1 por lo que el compilador podría traducirlo directamente a es igual a b es decir que está optimizado para llegar a una cotación por ejemplo en el mercado existe una fábrica de microcontroladores llamada microchip la misma ofrece por 60 días si uno no si uno no compra por 60 días ofrece la capacidad de código de optimizaciones de redundancia y pasados los 60 días se desactiva esa parte de optimización de redundancia y ya depende del programador si crea o no código redundante eso se copia así directamente es decir que su tamaño es mayor y también su rapidez disminuye entonces lo que quiero hacer a dar a entender es que una de las formas de optimizar es mediante la eliminación de códigos redundantes otro es mejorar los procesadores pero que pasa cuando uno quiera mejorar los procesadores básicamente si aumenta la frecuencia como ven acá en el gráfico si aumenta la frecuencia aumenta el calor en el dispositivo por eso es que van a ver computadoras y celulares que básicamente se calientan eso es por lo que el microprocesador y los otros componentes al aumentar la frecuencia también aumenta en calor y otro de los problemas es que aumenta también el consumo de energía por ejemplo Steve Jobs había suprimido los microprocesadores PowerPC por su falta de autonomía es decir que consumía mucha energía y no eran buenos para las notebooks entonces son esos los que tenemos que tener en cuenta aumenta la energía el consumo de energía ya que aumenta la frecuencia y también aumenta el calor eso es los problemas que tenemos hoy en día entonces lo que se tiene que hacer es colocar en varias pastillas varios procesadores para poder utilizar mayor capacidad de cómputo es decir que un solo procesador ya no es ya no se fabrica sino se fabrican varios procesadores dentro de una misma dentro de un mismo encapsulado también dentro de las funciones de optimización se pueden optimizar funciones que se hacen directamente por software por ejemplo la función seno y vamos a desarrollar acá la función del seno directamente lo que podemos hacer es hacer que estos algoritmos ya estén a nivel de hardware el caso de las tarjetas gráficas las tarjetas gráficas ya tienen muchas de las funciones de renderización dentro de las mismas tarjetas para optimizar a nivel de hardware vemos lo que es VLSI de sus siglas en inglés Very Large Scale Integration es el proceso de crear circuitos integrados compuestos por millones de transistores en un único chip según el ejemplo acá en el gráfico vemos que un transistor en la antigüedad se pudo lograr integrar uno, dos o tres o cuatro integrados dentro de un solo integrado que es en el caso de que de un transistor podamos tener dos transistores es decir que un transistor está compuesto por dos transistores y así sucesivamente también pasa con el tema de los microprocesadores hoy en día un microprocesador tiene millones y millones de transistores inmersos dentro de la misma pastilla o chip para ello aparecen los que son core procesadores o núcleos donde un solo microprocesador fueron metidos en una en un multicore es decir que en varios procesadores dentro de la misma pastilla entonces aplicando la misma escala que teníamos con los transistores se aplica con los microprocesadores y aparece el concepto de multicore ya que llegamos a límites con estas tendencias de procesadores una de las soluciones es utilizar multicore al igual que se hizo con los transistores de esta forma se trata la materia en alguno de sus capítulos es decir que uno de los capítulos que vamos a ver es el uso de los multicore un procesador multinúcleo es aquel que combina dos o más microprocesadores independientes en un solo paquete a menudo un solo circuito integrado un dispositivo de doble núcleo contiene solamente dos microprocesadores independientes en general los microprocesadores multinúcleos permiten que un dispositivo computacional exhiba una cierta forma de paralelismo a nivel de Threads Threads level parallelism o TPL sin incluir múltiples microprocesadores en paquetes físicos separados esta forma de TPL se conoce a menudo como multiprocesamiento a nivel de chip o CMP entonces aquí en la gráfica ve que una pastilla tiene en este caso en este caso tienen dos procesadores también existe la otra parte que vamos a ver es que las redes computacionales también pueden servir para que se puedan distribuir los procesos es decir que en un núcleo con una pastilla de chip podemos distribuir a cada CPU uno o más procesos también en un sistema en red o en una red distribuida podemos hacer que de varias computadoras de varias PCs podamos que estén conectados a la red podamos distribuir esos procesos también aparece el procesamiento distribuido que es la otra parte de la materia que vamos a ver que tengan que ver con los sistemas operativos que tengan esa capacidad de distribuir tareas en red análisis de algoritmos paralelos también nos toca ver el tema del procesamiento a nivel de algoritmos ya que los algoritmos que son secuenciales ahora tienen la capacidad de procesamiento paralelo y multi hilos los procesadores paralelos se usan para acelerar la resolución de los problemas de un alto coste computacional ejemplo para la parte científica que requiere mucho cálculo la finalidad principal consiste en reducir el tiempo de ejecución si un tiempo secuencial TN se intentará usando P procesadores al mismo tiempo se reduce el tiempo de TN dividido la cantidad de procesadores es decir que está en relación a la cantidad de procesos que puede adquirir cada procesador ver algunas medidas que nos dan ideas de la bondad del algoritmo paralelo las estrategias para mejorar la rapidez son por ejemplo la optimización del código que ya vimos mejora de los procesadores que también ya vimos computación paralela y distribuida para distribuir los procesos por red hardware especializados con multinúcleos que son las tarjetas gráficas o con las que se conocen como GPU mejora de performance y miniaturización de circuitos se mejora la calidad de los circuitos sistemas operativos sistemas operativos que ofrecen capacidad de multiprocesamiento programación lineal y secuencial programación de multiprocesos concurrentes hilos y multilos vamos a ver eso enseguida programación de datos que son distribuidos así que los datos pueden estar distribuidos en varias localidades monotarea multiprocesados mono usuario y multi usuario acá tiene que ver con el tema de multitasking o el tema de la multitarea el tema de la multitarea también puede ser por multiprocesos sistemas que son concurrentes como por ejemplo java que ofrecen capacidades de concurrencia y hilos y multi hilos para el caso de los algoritmos se puede tener que esta parte puede ser ejecutada con una tarea 1 tarea 2 y tarea 3 cada tarea se puede distribuir a diferentes procesadores esa es la estrategia para poder realizarlos para ello se tiene lo que son los procesos multiprocesos versus multi hilos hay que distinguir multi hilos multi reads del multiproceso los multiprocesos se refieren a que dos programas se ejecutan aparentemente a la vez bajo el control del sistema operativo los programas no necesitan tener relación unos con otros simplemente el hecho de que el usuario posee desee que se ejecuten a la vez y los multi hilos se refieren a que dos o más tareas se ejecutan aparentemente a la vez dentro de un mismo programa con el caso de los multiprocesos pueden ser por ejemplo un programa entero y otro programa entero que se ejecute primero el programa A y luego el programa B y así y viceversa y en el caso de los multi hilos tienen la particularidad de que dentro de un mismo programa se puedan subdividir en varios hilos de procesos es decir que se pueden diseminar en varios sub procesos de ejecución y que se vayan tratando de ejecutar al mismo tiempo o en forma concurrente eso se hace generalmente con sistemas de procesamientos paralelos y también con los sistemas que no son de procesos paralelos a través de la partición de tiempos que se ejecutan en un mismo procesador para el caso de ven en el gráfico que ven un programa y que dentro de un programa tienen varios hilos de ejecución el multiproceso está implementado a nivel de sistema operativo el programador no puede intervenir en el planteamiento de su ejecución mientras que en el caso de los multi hilos como el programa debe ser diseñado expresamente para que se pueda soportar estas características es indispensable que el autor, el programador en este caso tenga que planificar adecuadamente la ejecución de cada hilo o tarea ahí ven en el gráfico los procesos y cada proceso está subdividido de vuelta en varios hilos de proceso eso se llega a la ejecución de varias tareas a través de los lenguajes por ejemplo Visual Basic o Java de lo que tienen control del timer estos se pueden agregar aquí en los programas y lo que hace es repartir el tiempo en cuantos de tiempo y hace que aparentemente se ejecuten las tareas en forma paralela pero lo que realmente ocurre es que se dividen en pequeños bloques de ejecuciones que van a parar a un solo procesador y lo que le da esa apariencia de eje que se ejecutan en forma paralela es que a cada proceso le toca un pequeño tiempo por eso el timer y ocurre que por ejemplo un proceso A se ejecuta en un tiempo X luego le da espacio para que otro proceso con un tiempo ve y así sucesivamente cada proceso tiene un tiempo de ejecución acá en el gráfico pueden ver eso existe un tiempo vamos a llamarle T1 y que T1 se subdivide en pequeños bloques de tiempos que están divididos para cada hilo Threads Mind Threads que es el hilo principal y los secundarios que son los que se van a ejecutar en un proceso de tiempo determinado en un proceso y tiempo determinado Java es una aplicación que provee multi hilos Java posibilita la programación concurrente a través de los Threads los Threads son procesos ligeros con líneas de flujo de control propio pero que comparte el espacio de direcciones del programa los Threads hacen posible la ejecución concurrente del código es decir que Java y otros lenguajes tienen esta capacidad de ejecución de multi hilos en forma concurrente pero aclarando que una ejecución concurrente no necesariamente es una ejecución en paralelo en el caso del Word puede ser que maneje los timers internamente es decir que mientras usted está escribiendo está chequeando la sintaxis y en el mismo momento está guardando información en el disco como está haciendo otras tareas en las versiones anteriores bastante anteriores a Windows estos se manejaban a través de los timers y luego se ha mejorado a través de los hilos es decir que actualmente están manejados por hilos la ventaja de tener los timers versus los hilos es que los hilos se pueden ejecutar en forma asíncrona versus los del timer que son necesariamente así que son síncronos y requieren que no se solapen muchos varios timers porque si no degrada la función del sistema entonces ven acá un procesamiento en serie ven el gráfico de procesamiento en serie acá tienen los mensajes o los procesos entran a un gestor de prioridades de colas de mensajes y acá son ejecutados esos procesos en un procesamiento paralelo acá tienen los mensajes el sistema de procesamiento y ven que va distribuyendo esos procesos que serán ejecutados por una o varias CPU dependiendo si es un solo núcleo o muchos núcleos si es muchos núcleos estamos hablando de una computación en paralelo pero también se puede distribuir no solo a una computadora sino a varias computadoras en red para que funcione en forma paralela es decir que tenemos dos estrategias una de las estrategias es que en una computadora tenga multi núcleos y otra es que una computadora pueda ejecutarse en red con otras computadoras que todos ejecutan en sí partes del proceso eso es administrado por un sistema operativo que es capaz de administrar procesos en red cuando hablamos de ejecución de instrucciones en paralelo hacemos referencia a un tipo de ejecución en el cual múltiples instrucciones puedan ser ejecutadas en forma y simultánea en Java se puede lograr esto aunque no exactamente de manera como se muestra en el diagrama anterior dijimos que Java no es paralelo directamente aunque tienen frameworks que les permiten hacerlo de forma paralela el término paralelismo suele confundirse en numerosas ocasiones en el concepto de concurrencia ambos se usan en programación multitarea pero no solo pero no son lo mismo es decir que multitarea no es lo mismo que sistemas concurrentes mientras que el paralelismo es una ejecución simultánea de dos o más tareas la concurrencia es la ejecución de dos o más tareas en periodos de tiempo solapados por lo que no necesariamente simultáneo la concurrencia es por tanto una prioridad de propiedad del programa su computación debe dividirse en tareas independientes cuya ejecución puede o no solaparse puede existir sin soporte de hardware multitarea por ejemplo los sistemas operativos multitarea ejecutarse en una máquina con un procesador uno solo de un solo núcleo asignando breves intervalos de tiempo a cada tarea dando la ilusión de ejecución simultánea frente a la computación paralela la programación concurrente enfatiza más la interacción entre tareas centrándose en la coordinación al acceso de recursos mutables compartidos mediante algoritmos que evitan la interferencia entre tareas y la inconsistencia de los recursos para que pueda java manejar eso utiliza el framework fork join el framework fork join está disponible desde la versión 7 de java fue diseñado para ejecutar tareas que puedan dividirse en otras subtareas más pequeñas ejecutándose estas en paralelo y combinando posteriormente sus resultados para obtener el resultado de una tarea única las subtareas deberán ser independientes atento con eso deberán ser independientes unas con otras y no contendrán estados el framework realiza la paralización de tareas de forma recursiva aplicando el principio de divide y vencerás existirá un umbral bajo el cual una tarea será indivisible definido por el tamaño de la misma una vez que el tamaño de las subtareas lleguen al umbral el rendimiento de las mismas disminuirá en caso de seguir dividiéndoselas es decir que acá lo que dice es que hay tareas que son inherentemente secuenciales y otras paralelas es decir parte del algoritmo que son secuenciales y parte del algoritmo que son paralelos y para que ocurra ese paralelismo puede ser que se ejecuten un procesador A, B y C lo importante es que las tareas entre procesador A, procesador B y procesador C, procesador N sean independientes es decir que no existe alguna variable que dependa una de otra por ejemplo si definimos una variable A a cada procesador esa variable A no tiene que estar inmersa en cada procesador porque va a hacer que se ejecute primero todo el algoritmo que se va a un procesador uno y luego recién cuando termina de eso va a ejecutarse en el procesador dos y así hasta que llegue a terminarse cada uno de los procesos que se ejecutan en cada una CPU es decir que va a tardar más que un programa secuencial hay veces que un programa paralelo tarda más que un programa secuencial si no se tengan en cuenta la capacidad que está ahí que dice que cada variable debe ser independiente las subtareas deben ser independientes una de otras es la característica que tenemos que tener en cuenta en el gráfico vemos que varios programas son administrados internamente por sistemas operativos que tienen la capacidad de multitarea y también en algunos casos puede tener la ejecución en paralelo para que obtengamos una computación paralela puede ser que leer a leer b y leer c se ejecuten en un procesador o en otro es decir que podamos dividir cada proceso cada proceso que vamos a ejecutar en varios procesadores es decir que vamos a tener partes del algoritmo le decimos vos te ejecutas en un procesador vos te ejecutas en otro y vos te ejecutas en otro y la computación distribuida que es la misma cosa que partes del algoritmo se pueden distribuir a varias computadoras PC1 PC2 PC3 PCN entonces vemos como la ejecución en ambos es en paralelo ahí tenemos un esquema de procesamiento secuencial que es la forma como estamos acostumbrados a programar y ahí tenemos un esquema de procesamiento paralelo de una arquitectura de multinúcleos vemos que cada proceso proceso 1 procesador proceso 3 proceso N está administrado por varios procesadores y todos estos combinados forman una sola salida que es el resultado del programa existen problemas de procesamiento paralelo que los sistemas operativos no soportan eso es uno de los problemas no todos los sistemas operativos soportan procesamiento paralelo problemas de comunicaciones cuando se corta la comunicación entre la red profesionales que no conocen ni utilizan los sistemas de procesamiento paralelo y que nuestro hardware y software no lo soporta que nuestra aplicación tampoco lo soporta que el sistema operativo no lo soporta que los lenguajes no lo soportan y que los procesadores no lo soportan también otra herramienta de desarrollo tiene que tener la capacidad de procesamiento en paralelo si no lo tienen no puede ejecutar procesamiento en paralelo comente por qué no pueden llegar a utilizarse los diferentes cores de una computadora y bueno algunas respuestas son sistemas operativos no lo soportan lenguajes y herramientas no soportan procesamiento paralelo los viejos programadores no lo usan no lo conocen no lo usan las empresas no quieren invertir por infraestructura y programaciones especiales u optimizaciones de sistemas es decir que llegan a tener un solo producto que hagan el trabajo y no van a perder el tiempo ya sea por la parte económica o por tiempo en llegar a optimizar los sistemas comenta por qué no se pueden llegar a utilizar los diferentes cores ya vimos es el cómputo paralelo un sistema distribuido si no depende de la implementación los objetivos de la programación en paralelo de acuerdo son reducir el tiempo de procesamiento utilizado por un algoritmo convencional reducir la complejidad del algoritmo esto ya estamos viendo ya de a poco se trata de aprovechar mejor el hardware paralelismo el problema de paralelismo radica en que muchos algoritmos no pueden paralizarse son seriales o secuenciales eso es uno de los problemas también que nos topamos con el tema de algoritmos paralelos existen algoritmos que son netamente secuenciales o partes secuenciales existen dos tecnologías para realizar el paralelismo si estas son pvm y mpi que vamos a ver durante el curso paralel virtual machine y message parking interface los algoritmos paralelos vamos a ver cuando conviene usarlos y cuando no en el caso de cuando conviene es cuando tengamos así en forma matricial y cada matriz podamos dedicarlo a un procesador diferente y en el caso de este cuando son fórmulas por ejemplo en este caso que es esta fórmula ven que para x depende b y para y también depende b es decir que existe una relación de dependencia este podemos enviar a un procesador este a otro y este a otro pero existe una relación de dependencia de esta variable b por eso no conviene acuérdense que deben ser independientes independientes conviene cuando son unidades independientes caso de las matrices cuando tienen dependencia en el caso del algoritmo donde x y z tienen variables dependientes unas de otras en el caso de y depende del valor de b usada en x algoritmos paralelos instrucciones como while son más difíciles de paralizar porque dependen de una condición no siempre los compiladores pueden paralizarse de manera automática un algoritmo en algunas ocasiones se convierte en más se invierte más tiempo en tratando de paralizar un algoritmo que ejecutándolo de manera secuencial muchas veces es más complejo un algoritmo paralelo que secuencial muchas veces tarda más un algoritmo paralelo que secuencial ahí tienen un ejemplo con for de algoritmos paralelos acá tienen otro ejemplo de un procesamiento en forma paralela es decir que cada proceso de ciclo for cada proceso de ciclo for lo pueden enviar directamente a un procesador distinto algoritmo algoritmo paralelo instrucciones como while son más difíciles de paralizar por lo que depende de una colección no siempre los compiladores pueden paralizarse de manera automática un algoritmo algunas ocasiones se invierte más tiempo tratando de paralizar un algoritmo que ejecutándolo de manera secuencial algoritmos paralelos por qué no se puede paralizar esta parte porque el segundo proceso depende del resultado del primero entonces ven que ocurre eso se puede si se encuentra un algoritmo que permita encontrar el valor de a de n dividido 2 en forma directa es decir que no existe una relación de dependencia se dan cuenta que a depende del mismo a del proceso entonces al tener las mismas variables entonces no existe esa relación de independencia la tarea es esta esto van a hacer y van a entregar para esta semana buscar en los recursos de internet el propio algoritmo de factorial que tenga en cuenta lo siguiente un factorial es la multiplicación de un número n por sus multiplicaciones sucesivas si queremos hallar el factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1 que nos daría 24 acá tienen este algoritmo donde n se va a disminuir o decrementar en una unidad este no se puede aplicar directamente en algoritmos paralelos pero vamos a ver cual si se puede ejecutar en forma paralela y pregunta el algoritmo de factorial se puede se puede procesar en forma paralela pregunta si no si su respuesta es si elabore el algoritmo paralelo de factorial y les voy a mostrar cual es el que vamos a desarrollar dice explique cuando un algoritmo puede ser presentado en forma secuencial o paralela y que partes del algoritmo se puede convertir en paralelo es lo que estuvimos viendo en la definición entonces van a explicar un poco eso y hable sobre el framework for joinjava que ya les incluy en el material para que puedan ver ahí de que se trata y describir un poco con más detalles en en el material que van a presentar el algoritmo que si se puede hacer en forma paralela es este de factorial ya que utiliza un ciclo for acuérdense que todos los que son de ciclo for o de repeticiones con ciclo for son los que son útiles y son los que se utilizan en una formación paralela entonces el factorial que utiliza el para o for es este algoritmo que está acá este algoritmo es que se utiliza en forma para llevarlo en forma paralela y ahí tienen la respuesta a esa pregunta que les hacía muchas gracias muchas gracias